Son las 10 de la noche aquí. En Radio NINPA, Puerto Yora, Isla Santa Cruz, Malapana, continúe disfrutando de la paz, de la tranquilidad de este paraíso. Lo invitamos a seguirse deleitando con lo mejor del reggae, solo para nuestro público selecto. Somos en esencia verdadera, libertad de moverme en el espacio, libertad de saltar al vacío, libertad de tener fe en lo desconocido. Me gusta caminar en la cuerda floja de la vida. Y me gusta sopear el sagrado ritmo de la hoja. Y me gusta caminar en la cuerda floja. Fue secuestrado durante dos horas. Le robaron el carro, le desocuparon las cuentas y lo golpearon. Ladrones que acababan de atracar a una persona, terminaron estrellándose contra patrulla de la policía que los perseguía. Fue detenido por su presunta participación en la muerte de dos jóvenes. Estas fueron las noticias más destacadas a nivel nacional. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. En nuestros estudios contamos con la presencia de padres de familia de nuestra comunidad que hoy liderarán una marcha por las calles de la ciudad exigiendo al gobierno central y a las autoridades pertinentes educación superior pública para Galápagos. Con ello se pretende poner un alto definitivo a la migración de nuestros jóvenes que cada año al graduarse deben salir al Ecuador continental en busca de mejores oportunidades. Buenos días, cuéntenos, ¿a qué hora empezará esta marcha en la que partimos? Este internet es terrible. Ay, pero... Qué linda. Qué hermosa universidad. Guau. Qué espacio más grande. Tiene todo. Coliseo, taller, herbario. Mira, Isa. Mira la universidad, mija, a la que tú vas a ir. Es grande, gigante. Herbario, áreas verdes, áreas deportivas, coliseo. Y tu padre. Ay, tu padre. Yo se sentiría orgullosa de ti. Isa, tu tía pidió que le compremos una langosta para que tú le lleves. Por favor. Piensa en tu futuro. Solo el mar. El mar, el mar. El mar. El mar. Ay, yo. Ay. 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 La Paz Yo se la puedo abrir si desea, la lleve limpiecita para su mamá. ¡Suscríbete! Hacia la única verdad, la que siempre está en unidad. Me gusta caminar en la cuerda floja de la vida. Me gusta sopear el sagrado ritmo de la ola. Me gusta caminar en la cuerda floja de la vida. Y me gusta sopear el sagrado ritmo de la ola. Me gusta sopear el sagrado ritmo de la ola. Me gusta sopear el sagrado ritmo de la ola. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!